La Fiscalía Especializada en Investigación en Delitos contra la Salud obtuvo por medio de un juez de control la vinculación a proceso de dos narcomenudistas derivado de la carpeta administrativa 225-2018. A los imputados identificados como Daniel N. y Pedro N., el órgano jurisdiccional les impuso prisión preventiva justificada por un plazo de un año al no acreditar arraigo domiciliario, así como un mes para la conclusión de la investigación complementaria por parte de los fiscales. Los hechos se dieron en la región 251 cuando los imputados, junto con cuatro personas más, intentaron atracar un camión de refrescos y fueron detenidos. A las otras cuatro personas relacionadas, gracias a la solicitud de la defensa, se les otorgó la suspensión condicional del proceso.